Continuando con el curso sobre las dermatofitosis o tiñas, el tema que vamos a tratar en este cuarto capítulo será tiña en la uña o también llamada onicomicosis dermatofítica. Es oportuno informar que el término onicomicosis es muy amplio y se define como la enfermedad de las uñas por cualquier hongo, sea micelial o levaduriforme, pero cuando es parasitada por levaduras del género cándida se denomina candidosis unguial, cuando es por dermatofitos tiña de la uña y cuando es por otras levaduras o mohos no dermatofíticos hay un consenso entre los micólogos en denominarlas solamente con el término onicomicosis. Esos otros agentes etiológicos los abordaré en un capítulo aparte. Se define como tiña de la uña o tiña unguium a la infección crónica y progresiva de cualquier parte anatómica de la uña por dermatofitos, siendo la infección más frecuente en las uñas. Sus agentes etiológicos más involucrados pertenecen al género tricofitum, en especial rubrum, en casi un 90% de los casos. Es oportuno recordar que este hongo antropofílico se transmite de persona a persona o por fómites, en especial los instrumentos que se utilizan para el corte o higiene de las uñas. Le siguen en orden de frecuencia tricofitum interdigitale y excepcionalmente se pueden aislar mentagrofites, tonsuran, epidermofitum flocosum, microporum canis y hipzion. Se considera la dermatofitosis más frecuente en el adulto, en un 30% aproximadamente. Es infrecuente en niños y más frecuente en las uñas de los pies. La uña de la luz es la más afectada. Puede ser de origen primario o una diseminación de una tiña del pie o cuerpo. Predomina en el sexo masculino en una proporción de 2 a 1. Existen muchos factores predisponentes como la humedad, calor, zapatos oclusivos, trauma, como la práctica de ciertos deportes o la utilización de botas de seguridad con punta de acero. Exceso de manicure o pedicure especialmente con instrumental contaminado. Enfermedades metabólicas, inmunológicas y genéticas como en el síndrome de Dow. Como lo he comentado en capítulos anteriores, los dermatofitos son hongos queratinofílicos y el contacto de sus conidios con la lámina unguial que es rico en queratina y no vascularizado, podría dar inicio a esta dermatofitosis. Por lo general comienza en el borde distal o lateral de la uña y su primera manifestación es una mancha pequeña, bien definida, de color blanco amarillento, de bordes irregulares. La infección avanza lentamente con una hiperkeratosis de la lámina unguial que se denomina paquioniquia y acompañada de onicolisis, que es el desprendimiento del plato o lámina unguial sobre su lecho. Puede quedar estacionaria durante años o avanzar lentamente hacia el borde proximal con márgenes dentados, o en líneas transversales sin producir dolor, hasta invadir la matriz unguial. Las uñas de los halos son las más afectadas por tener más cantidad de queratina y recibir mayor trauma. Al hacerse crónica se acumula mucho detritus subungual que la hace quebradiza y friable, lo que conlleva a un engrosamiento del plato unguial o paquioniquia. El dermatofito va consumiendo la lámina unguial, dejando descubierto el lecho unguial, provocando dolor al calzarse e impidiendo una buena marcha, o solamente provoca unicolisis sin destrucción del plato unguial. Y en raras ocasiones se afectan todas las uñas de manos y pies. Dependiendo de la gente causal, el color amarillo característico pasa a pardo, debido a pigmentos que producen algunos dermatofitos, en especial tricofitum rubro, pudiendo llegar hasta el negro y como pueden apreciar, no se pueden explicar cómo algunas uñas no son afectadas a pesar de la cronicidad de la infección. También podemos encontrar un polimorfismo en el mismo operador y con el mismo huésped, o una destrucción total del plato unguial de aspecto de madera roída. Es oportuno resaltar que la tiña de la uña no cura espontáneamente. Hay otras expresiones clínicas agresivas que van a depender de estímulos externos o la irritación del lecho unguial debido a la infección fúngica, que provoca la producción excesiva de queratina, induciendo la distorsión y engrosamiento evidente del plato unguial, que al hacerse crónico puede terminar en onicocriptosis y secundariamente sobreinfectarse con bacterias e inclusive otros hongos. También puede existir asociación con otras entidades clínicas como por ejemplo psoriasis, liguen plano o una magnificación de la tiña en pacientes con síndrome de Down o diabetes. La otra característica clínica es la parasitación superficial del plato unguial denominada leuconiquia micótica. Empieza con la producción de puntos o manchas blanquecinas superficiales, única o múltiples, de contornos irregulares. Pueden confluir y afectar a gran parte de la lámina unguial, haciéndola friable y desmenuzable. Esa sintomática no provoca reacción inflamatoria, puede persistir durante muchos años y estar en combinación con las otras manifestaciones clínicas detalladas anteriormente, inclusive en la misma uña. Hay otra forma clínica denominada uña blanca proximal profunda o subungual proximal. Se relaciona con pacientes HIV positivo, trasplantados o patologías circulatorias. Este tipo de tiña puede ser un predictor del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Siempre hay que descartar esta inmunodeficiencia. Se pueden presentar sola o acompañada de otras formas clínicas. Y al hacerse crónica, se fragmenta fácilmente. Hay otra variante clínica denominada endonis. Es infrecuente y generalmente es ocasionada por tricofiton violaceum y tricofiton sudadense. El hongo parasita únicamente la lámina unguial sin producir hiperkeratosis y sin invadir el lechungial. Afecta la parte media de la uña, respetando el hiponiquio. Estas serían las diferentes variedades clínicas en las tiñas de las uñas. Y la podemos clasificar siguiendo el consenso de los expertos, de acuerdo al sitio anatómico parasitado en. La variedad sumguial, que se subdivide en distal, lateral y proximal. Esta última correspondería a la blanca proximal profunda, la que se relaciona con el sida. Le sigue la blanca superficial, que sería la leuconiquia micótica. El tipo endonis, que es muy infrecuente. La distrófica total y secundaria a enfermedades asociadas. Hay un signo que no se asocia a la tiña de la uña, sino que se relaciona con infección bacteriana, candidosis unguial y la onicomicosis, que es la perionixis o paroniquia. La distrofia unguial va acompañada con inflamación de los bordes proximal y lateral de la uña. Son muchos los diagnósticos diferenciales de la tiña en la uña. Tomaré varias iconografías que fueron presentadas en su momento en la sección micopiel que coordino. Comenzaremos con la psoriasis unguial, líquen plano, verruga vulgar, onicodistrofia, posquimioterapia, dentro de las traumáticas, el trastorno compulsivo o facticia. Leuconiquia traumática por calzado oclusivo, infección bacteriana por pseudomonas y hematoma subungual, onicolisis química distal por exposición a limpiador alcalino. Otro caso de posquimioterapia, síndrome de Laila, lesión tumoral posradioterapia, coironiquia, paquioniquia. También podemos incluir al síndrome de las uñas amarillas. Terminaré los diagnósticos diferenciales con la candidosis unguial en su variedad oniccis. Es muy frecuente en uñas de hermanos y en mujeres. Onicomicosis por aspergillus y terminaré con este otro caso de neocitalidium dimidiatum, hongo de mateacio o negro. Como pudieron apreciar, son indistinguibles clínicamente de una tiña de las uñas. Por ello, la importancia del diagnóstico micológico para establecer el agente etiológico. Las técnicas diagnósticas siempre comenzarán por las características clínicas y que ya fueron abordadas. Le sigue los estudios paraclínicos que van a evidenciar sus agentes etiológicos. El que nos compete es el micológico. Este siempre comenzará por la toma de la muestra. Las recomendaciones de rigor es limpiar el área a examinar con gasa y alcohol isopropílico. Tener una semana como mínimo sin tratamiento antimicótico local o sistémico. Sin pintura de uñas y no haber realizado manicure o pedicure recientemente. Cuando la parasitación clínica es una onicolisis, subungual lateral o distal, yo recomiendo obtener el detritus subungual con hoja de bisturí número 15 y recogerlo en una lámina portaobjeto y así tomar suficiente muestra para el examen directo y cultivo micológico. Y cuando la uña es distrófica e hiperkeratósica, raspar también con hoja de bisturí el borde distal y el lecho unguial. Se aconseja descartar el primer detritus que se obtiene y evitar así contaminación con espora de otros hongos y bacterias. Hay que enfocarse en el borde activo. En las leuconiquias, raspar suavemente la lámina unguial hasta llegar a la lesión. Si se desea transportar la muestra, se coloca otra lámina portaobjeto y se sella con cinta adhesiva. Con una parte de la muestra obtenida se realiza el examen directo, permitiendo un diagnóstico presuntivo rápido y con ello la instauración de un tratamiento precoz sin tener que esperar el resultado de los cultivos, que es algo demorado. Habitualmente se efectúa utilizando sustancia como el hidróxido de potasio o de sodio al 20 o 40 por ciento, que favorece la digestión de la queratina y el aclaramiento de la preparación. Enseñaré varias imágenes de cómo se visualizan los dermatofitos en el examen directo con KOH, que en ocasiones son indistinguibles de los otros hongos filamentosos. Los dermatofitos en su fase parasitaria se van a visualizar como hifas dialinas segmentadas, que se reproducen por artroconidios. Todos los dermatofitos se visualizan de esta forma en su fase parasitaria. Como lo mencioné en los anteriores temas, el KOH se puede combinar con diferentes sustancias y colorantes para aumentar la sensibilidad del método, como el negroamido que están viendo. Nótase cómo se tiñen muy bien los septos de las hifas y sus artroconidios. Cuando la infestación de la uña es muy acentuada, se pueden visualizar masas compactas de hongos denominadas dermatofitomas. La presencia de estas agrupaciones proyecta un mal pronóstico terapéutico, ya que el antifúngico difícilmente puede penetrar estas estructuras compactas de hifas y artroconidios. La otra parte del detritus o fragmentos de la lámina honguial obtenidos en la toma de la muestra, se siembran preferiblemente en tubos de pico de flauta, ya que de este modo evita que entren esporas ambientales contaminantes. El cultivo micológico es la prueba gol estándar. Siempre se deben utilizar medios de cultivo generales como el agar saburó o el medio casero latrimel con cronofenicol y selectivos como el micocel que contienen antimicrobianos para inhibir el crecimiento de bacterias y de algunos hongos ambientales que pueden impedir el aislamiento del patógeno. Se incuban a temperatura ambiente hasta por 15 días. El agente etiológico más involucrado en tiña de la uña es tricofiton rubro. Él crece aproximadamente a partir del quinto a sexto día de incubación a temperatura ambiente. Hay cepas blancas muy algodonosas y otras granulosas. Casi todas difunden al medio un pigmento rojo que se visualiza fácilmente en el anverso. El microcultivo teñido con azul de lactofenol demostrará los microaleuroconidios, también llamados microconidios, en forma de lágrimas intercaladas, confirmando que el hongo aislado es el dermatofito antropofílico tricofiton rubro. El otro agente más aislado en tiña de la uña es tricofiton interdigitales, anteriormente denominado tricofiton ventagrofites para edad interdigitales. Se caracteriza por presentar colonias blancas muy algodonosas que en ocasiones presentan pigmento marrón que difunde al medio de cultivo, que en el microcultivo se verán sus típicos microaleuroconidios. Este dermatofito también posee transmisión antropofílica. Para diferenciarlo del tricofiton rubro, que son hongos muy parecidos, se utiliza la prueba de uriaza. Es positiva en tricofiton interdigitales y negativa en tricofiton rubro. Tricofiton mentagrofites, anteriormente tricofiton mentagrofites, variedad mentagrofites, también se puede aislar, pero en menor proporción. Se caracteriza por presentar colonias pulverulentas, planas, color crema, casi siempre con pigmento marrón. Se puede observar el tubo del cultivo directamente al microscopio con objetivo de 10X y visualizar las cifras que están adosadas al vidrio en forma de espiral y los microconidios globosos característicos de este dermatofito. Se confirma por supuesto el agente teológico al realizar el microcultivo. Este dermatofito tiene transmisión zoofílica. Para finalizar las técnicas diagnósticas se puede recurrir al estudio histopatológico, pero no se realiza de rutina. Aquí un corte transversal de la uña donde se demuestran los elementos fúngicos. A mayor aumento se detallan mejor las cifras. Y con esta lámina concluimos el tema de tiña de la uña. El tratamiento se abordará en el último capítulo de este curso. El siguiente capítulo será sobre los agentes etiológicos que pueden parasitar a las uñas. Si tienen alguna inquietud lo pueden expresar dejando su comentario a pie de esta presentación. Gracias por su atención.